Llamas 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 Y sales a la calle, tu cuerpo pide, tu cerebro busca, no puedo confiar en ti. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, y sales a la calle. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, no puedo confiar en ti. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, y sales a la calle. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca, tu cerebro busca, muerte. Tu cerebro busca, y sales a la calle. Tu cerebro busca, y sales a la calle.